¡Qué chulada de mujer, Manuelito! ¡Qué chulos son los ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando! ¡Qué miradita! Esa que me está matando, yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para que los que se sienten insatisfechos Experimenten el hambre por el verdadero pan que sacia plenamente Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro, tú eres bueno con todos, cariñoso con todas tus criaturas Abre tu mano y sacia plenamente Abre tu mano y sacianos con tus favores Por Jesucristo nuestro Señor Abre tu mano y sacianos con tu mano y sacia plenamente a sus discípulos diciendo, Tomad y bebéis todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será la llamada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haz de esto en esta oración. Folías, triste folías, alma del pueblo canario. Alma del pueblo canario, voces de guanches que suenan todavía en nuestro campo. Voces de guanches que suenan todavía en nuestro campo. Folías, triste folías, alma del pueblo canario. Dice amarillar, dice amarillar, que las niñas guacas son las del Oscar. Y así quieres tú, quieres tú que cante yo. Siempre las maneras, no digo que es un jardín, ni que en la isla más bella. Ni que en la isla más bella, ni que en la isla más bella, digo que muero con ella, ni que en su tierra nací. Ni que en su tierra nací. No digo que en la isla más bella, no digo que es un jardín, ni que en la isla más bella. Que bien las cantaste, que bien las cantó, para el año que viene las cantaré yo. ¡Hola, por favor! Tengo en mi casa un canario, tengo de sin ganaduras, sin ganaduras. Pájate aquí, y era por la isla más bella. Ni caulis sin ganaduras, y cuando canta furia, me quita las amarguras. Que cuando tanta eforía Me quita las amarguras 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 En la China y en Japón No hay hembras como en La Palma Para bailar el fachró En Francia y en Alemania En la China y en Japón No hay hembras como en La Palma Para bailar el fachró En la China y en Japón 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 No hay hembras como en La Palma En la China y en Japón Verás como nace la dicha Entre melodías y frases de amor En Francia y en Alemania, en la China y el Japón, no hay hembras como en La Palma para bailar el folclor. En Francia y en Alemania, en la China y el Japón, no hay hembras como en La Palma para bailar el folclor. Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Al sentirme un poquito humado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrella te pudo alcanzar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. No llores, compadre, no llores, que se les lluvan los ojos. Me encontraste en un negro cabrino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos, cansearon mis penas, gordilla y placer. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Esa vieja farola del mar, que en el puerto canario alumbró, guarda todo un pasado ritual. Del patache y del baquebón, ella fue con el rey de inmortal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal del motor. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigile de un sueño imperial era la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal. La marina atalaya que unió la vigilia de un sueño imperial, con la estela triunfal. porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor, amor. ¡Ja, ja, ja! Y el encanto muy errado, que defiende de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a ser? Si de verdad te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 me deja dormir, dime tú qué hago, vida mía, sin tu amor yo voy a enloquecer. Si no hay amor, no se lo meto en su bella, el temor no me deja dormir, dime tú qué hago, vida mía, sin tu amor yo voy a enloquecer. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos de vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, pero uno, por Dios, bienvenida, yo te digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo amaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre llocaron, botas de agua que el sol resecó, borralleras que no han terminado. Yo te juro que en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro, por Dios, bienvenida, yo te digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo amaré. ¡Gracias! 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 Preciosa, es una perra hermosa, que no puedo olvidar, a mi Dios yo repito, repito ante su alma, que me devuelva a tumbar, porque Cuba es la perra que he perdido en el mar. ¡Gracias! He perdido una perra, la he perdido en el mar, es una perra hermosa, que no puedo encontrar. He perdido una perra, la he perdido en el mar, una perra preciosa, es una perra hermosa, que no puedo olvidar. A mi Dios yo repito, repito ante su alma, que me devuelva a tumbar, porque Cuba es la perra que he perdido en el mar. ¡Gracias! 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 Cállate, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada. Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, no llores, cállate corazón, no llores. Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada. ¡Ay, ay, este corazón! Cállate corazón, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. ¡No lo digas, no lo digas! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Alba María González Brito Vayan subiendo por favor María Monserrat Pérez Concesión Y que suba la ganadora de concursos Nerea Nonato Pérez Pues suben la canina A ver, también queremos hacer un agradecimiento A las dos ocupaciones que han tocado esta tarde Risas del Paso y Acervo del Paso Si puede subir algún representante de ellas al escenario Para darnos un detallito Por habernos acompañado Esto es para que lo disfruten cuando ensayan ¡Gracias! 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 ¡Venga! Gracias por acompañarnos, por pasar este ratito esta vez con nosotros. Tanto las personas del municipio como los muchos que han venido también de fuera. Ha sido un placer recibirles y de verdad que ha sido muy, muy grato el poder disfrutar de este Día Mayor con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a todas las personas que han trabajado muy duro para que todo esto saliera adelante. Los servicios sociales del Ayuntamiento, pues encabezados por la concejal, por María del Mar, las chicas del servicio de ayuda a domicilio, los empleados municipales, todos los voluntarios que han habido, los cocineros, Antonio, Lalo, Elena, Pepe, Vicente, perdón si se me olvida alguno, la verdad que con un equipo así da gusto trabajar. Un fuerte aplauso para todos, yo creo que eso lo merece. Ahora, para los que les apetezcan se va a servir una pequeña merienda y van a poder también, pues, degustar los postres que participaron en el concurso. Yo iba a decirles que hasta el próximo año, pero no, si no pasa nada, el 9 de octubre vamos a tener en Barlovento la comida de todas las asociaciones de la isla. Espero contar con todos ustedes y volvernos a ver ese día. Hasta el 9 de octubre, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos